Bienvenidos, bienvenidos a este evento pensado totalmente en ustedes, porque nosotros somos diferentes, pero que nos vuelven distintos entre otras cosas y nuestras ganas de hacer y disfrutar de las personas, que poseen en nuestra música, que vivan y se emocionen con nuestro esfuerzo que ponemos en cada momento, cada persona así, cada persona así, que los de José Hernández y el tesorán de Tierra Nuestra. A partir de ahora, a partir de ahora, no te mires y escuches, no te mires, no te mires revoluciona tus sentidos Aquí, la ficción te acerquen a la realidad Los más impactantes acones cobran vida Para elevarte hasta el cielo Con su música Rufo Soberano de Tierra Nuestra Rufo Soberano de Tierra Nunca voy con los pelonas y no siempre vamos a estar A mí dime la música que escuchas con tus oídos Pero que disfrutas con tus cinco sentidos Nunca voy con los pelonas y no siempre saludo y apeto Como te se puede ganar si caminas sembrando de especias Disospegando de quien te va a despegar el propado Aquí vivirás con intensidad infinita con música ¡Prepárate! ¡No despierta! ¡Tengo sin esposo a estos soberanos! ¡Ellos son los verdaderos soberanos de la ciudad en Amistad! ¡No despierta! ¡No despierta! ¡No despierta! ¡No despierta! ¡No despierta! ¡No despierta! ¿Cómo se me está pasando? ¡Es estrechable! ¡Gracias! 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 Esa es tu música, es esta noche Lo dieron a tu gente, venga Te dicen como es un diablo Es el buen, es el bonito Es el buen, es el buen, es el buen, es el buen Es el buen, es el buen, es el buen Es el buen, es el buen Es el buen, es el buen, es el buen Es el buen, es el buen, es el buen Es el buen, es el buen, es el buen Es el buen, es el buen, es el buen Es el buen, es el buen Es el buen, es el buen Es el buen, es el buen, es el buen Es el buen, es el buen Es el buen... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no.